Estás haciendo tus presentaciones, sin embargo te estás encontrando con personas que utilizan insulina, tienen síndrome de Crohn's, tienen algunas dificultades de salud y se te hace difícil conseguir la aprobación. Quédate aquí porque voy a compartir contigo cuál es el producto que yo utilizo. Hola, bienvenido aquí a Entrenamiento con Calle en Family First Life Latino, en donde estamos creando contenido en español para aquellos agentes de Family First Life, en donde su idioma principal no es el inglés, él es español, y los ayudo a crear información para que puedan desarrollar su negocio de una forma efectiva. Para los que no me conocen, mi nombre es José Graxirena, estoy aquí en mi oficina en Orlando, en mi agencia. Llevo unos dos años y medio aquí en los Estados Unidos, vengo de Puerto Rico, y cuando yo comencé en esta compañía, yo comencé con muchas dificultades, no era mi mejor momento económico. Sin embargo, lo que me ha ayudado a tener éxito en esta compañía es que yo, desde el día uno, he seguido el sistema paso a paso. Todas las semanas yo invierto en leads, todas las semanas me siento a coordinar las citas, todas las semanas me siento con las personas y todas las semanas estoy protegiendo familias. Soy un productor consistente de unos 10 mil dólares semanales y el hecho de haber logrado eso, no es que estoy haciendo algo espectacular, simplemente es que estoy siguiendo el sistema al pie de la letra. Entonces, una de las partes más importantes de Family First Life es el sistema de educación. Sin embargo, yo noté una necesidad y era que no existía contenido en español. Y por eso fue que yo comencé a crear este tipo de videos como una plataforma para los agentes latinos en Family First Life en todos los Estados Unidos para que puedan tener esta plataforma de manera tal que se puedan desarrollar tanto a nivel personal como a nivel profesional dentro de su negocio. En esta plataforma que se llama Entrenamiento con Calle, yo lo que hago es que comparto contigo estrategias de ventas que yo utilizo, comparto contigo información de los productos, comparto contigo noticias nuevas que están ocurriendo en la industria, de manera tal que tú puedas utilizarlas para tu negocio. Entonces, hoy lo que voy a compartir contigo es una situación que me comentan muchos agentes, es que van a una presentación, le presentan la información a esta persona que está buscando una protección de gastos finales, sin embargo, no logran cualificarlo porque tiene una serie de condiciones de salud, lo cual lo hace un poco difícil conseguirle la cualificación. Entonces, como yo te mencioné, la parte de educación en este negocio, en Family First Life, es la parte más, más importante. ¿Por qué? Porque si tú conoces el negocio, si tú conoces los productos, vas a conocer el proceso de Underwriting. El proceso de Underwriting son los parámetros de las condiciones de salud para saber qué producto es que esa persona va a cualificar. Tú como auditor de campo o como agente de seguros no apruebas nada, tu función solamente es enviar la aplicación para determinar si la persona puede cualificar o no. Tú no puedes dar 100% certeza que la persona va a cualificar, sin embargo, tú si conoces los productos y el proceso de Underwriting, hay altas posibilidades que esa persona pueda cualificar. ¿Por qué es eso importante? Primero, porque la persona va a estar protegida, y segundo, para ti como empresario o empresaria, va a ser que esas aplicaciones se aprueben y tú puedas recibir tus comisiones. En este negocio, todas las semanas invertimos en Leeds. Por tanto, tiene que haber lo que se llama Cash Flow Management o Administración del Flujo de Efectivo. Tú inviertes en Leeds, tú cierras con Américo, una vez está aprobado el producto, en 36 horas o menos el dinero está en tu cuenta de banco. Ese dinero tú recibes, recuperas tu inversión y vuelves a invertir en Leeds para la próxima semana. Si tú no conoces correctamente el proceso de Underwriting, lo que va a estar pasando es que va a estar visitando, visitando, visitando a las personas, no estás protegiéndolas, no se cierran los negocios, no entra dinero y te vas a quedar sin flujo de efectivo. Cuando te quedas sin flujo de efectivo, no puedes invertir en Leeds. Entonces, ahí es donde empiezas a inventar, a colocar mesas en los supermercados, a crear páginas de Facebook, a estar todo el tiempo haciendo cosas que no son productivas para el negocio y al final del día vas a decir que realmente el sistema no sirve. Pero lo que realmente no está correcto es que la parte de educación no se completó y por eso es que estoy aquí yo compartiendo esta información contigo. Entonces, vamos a suponer que yo voy a la casa de una persona, señora María, que tiene unos 62 años. Yo siempre, cada vez que voy a una presentación, siempre utilizo un brochure como este. Este brochure es en español y se llama Seguro de Vida Permanente para Gastos Finales y el producto se llama Eagle Premier de Américo. Esa es mi primera opción siempre con todos los productos, el Eagle Premier de Américo. Y muchas veces te vas a encontrar con personas que bajo los parámetros de este producto no cualifican. Este es un producto que no requiere pruebas médicas. Es un producto que va a estar cubierto desde el día número uno. Pero cuando una persona tiene algún tipo de condición de salud, vamos a suponer que hace tres semanas sufrió un ataque del corazón o tuvo recientemente cáncer o está utilizando insulina, etc. Para el producto tradicional de Eagle Premier no cualifica. Entonces, ¿qué opción tenemos ahora? Dentro de Américo hay una opción que se llama Américo Eagle Premier Warranted. Warranted significa garantizado. Y Warranted significa que Américo no va a utilizar su historial médico y de medicamentos como un parámetro para determinar si cualifica o no cualifica. Américo lo que le va a decir a la persona es Oye María, te voy a brindar la protección para tus gastos finales, pero con una condición. Si falleces en el año uno, tu beneficiario va a recibir el 25%. Si falleces en el año número dos, le voy a dar el 50%. Y a partir del año tres, va a recibir el 100%. Algo bien importante es que el máximo aquí no son 30 mil dólares, son 10 mil dólares. Sin embargo, algunas agentes se me frustran en esa parte, pero la realidad es que una persona cuando está en esa posición no tiene tantas opciones. Y tú le estás ofreciendo una opción que es real. Lo importante es que tú lo sepas presentar de la forma correcta. Yo antes presentaba este producto de la forma incorrecta. Le decía, bueno, doña María, hay un producto que se llama Warranted, que si usted fallece el año uno, le dan el 25%. Si fallece el año dos, el 50%, si fallece el año tres, a partir de eso le dan el 100%. Nada más erróneo que presentarlo así. Yo cuando tengo un caso así, lo que hago es que lo presento de una forma positiva. Y le digo, doña María, revisando la información que usted me dio, usted tuvo un ataque al corazón hace tres semanas. Ahora, usted padece de diabetes con insulina, usted tiene colesterol, usted tiene, y le menciono todas las condiciones de salud. Y le digo, bajo esos parámetros, es sumamente difícil poderle conseguir una cualificación. Sin embargo, le tengo buenas noticias, doña María. Creo que le voy a conseguir una opción para usted, una opción real, que de verdad que la va a ayudar. Ahora mismo usted no tiene ningún tipo de protección para sus gastos finales. Usted no tiene ahorros, usted solamente tiene el dinero que usted recibe en su seguro social. Por tanto, para poder cubrir estos gastos finales, usted tendría que guardar un dinero todos los meses en el banco e ir acumulando ese dinero para poder pagar sus gastos finales. Sin embargo, en esta opción que yo le voy a ofrecer, si usted fallece en los primeros dos años, le van a dar ese dinero que usted está acumulando todos los meses, más el 10% de interés. Así que es mucho mejor que colocar ese dinero en el banco. Su beneficiario va a recibir un 10% de interés, así que va a ser mucho más dinero de lo que era anteriormente. Y a partir del año 3, vas a recibir el 100%. Así que esto es un win-win para todas las partes, porque vas a estar cubierta, vas a recibir tu beneficiario un 10%, los primeros 10 años, dos años, un 10% de interés de todo lo que esté colocando mensualmente. Y a partir del año 3, ya estás cubierta. ¿Te parece súper? Perfecto. Ok. Vamos a completar la aplicación. Este tipo de producto es sumamente versátil cuando te encuentras estos casos que son bien difíciles en su condición de salud. A Américo le provee eso. Por eso es que el 97% de todo mi negocio aquí en Family Defense Life, yo lo hago con Américo, porque Américo prácticamente tiene productos para todas las personas. Y yo voy utilizando las diferentes opciones y todas las semanas me voy educando. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que este contenido que yo estoy creando para ti, utilízalo a tu favor. Todos los días escucha un podcast, todos los días ve estos videos, todos los días practica, todos los días llama a personas, todos los días llama a otros agentes dentro de Family Defense Life que te expliquen cómo también ellos lo están haciendo. Me puedes llamar directamente a mí, aunque tú y yo no estemos en el mismo equipo, no tengo ningún problema que me puedas llamar directamente. Me puedes conectar por la página de Facebook, Family First Life Latino. Me puedes llamar a mi teléfono celular 407-346-5507 y con mucho gusto te voy a ayudar, porque esa es la cultura de Family First Life, es ayudarnos entre todos para que tú te puedas desarrollar. Dentro de mi equipo me encanta ver cuando los agentes logran tener en un mes 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 dólares depositados en su cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque significa que algo estoy haciendo bien, estoy llevando bien ese mensaje para que esa calidad de vida de la familia de esa gente pueda mejorar. Y esa es la función aquí en Family First Life Latino. Si este video fue algo interesante para ti, te pido que lo compartas, que lo lleves a muchísimas personas que realmente están buscando este tipo de información, que están buscando una oportunidad de cómo desarrollarse. Y definitivamente, tú puedes hacerlo compartiendo este video. Si es la primera vez que ves este video, es la primera vez que me ves, y ves que Family First Life Latino es una oportunidad para ti para hacer un cambio en tu carrera profesional, lo único que tienes que hacer es dejarme un mensaje aquí debajo de este video. Me puedes también enviar un mensaje a Family First Life Latino en la página de Facebook o me puedes llamar directamente al 407-346-5507 y personalmente te voy a explicar cómo te puedes desarrollar dentro de la agencia y qué herramientas hay para ti para hacer un cambio en tu carrera profesional. Así que ahora se despide tu amigo José Gracilena y te espero en el próximo video para que continúes entrenándote dentro del negocio de Family First Life Latino. Live Latino